Mariana Gómez en esto que se llama Nutrición con Voz. Adelante Mariana. Bueno, antes de arrancar la columna, quiero mandar unos saludos porque ayer... Mande, mande, mande. Ayer fue el Día del Nutricionista, 11 de agosto. 11 de agosto, Día del Nutricionista, bien. Así que nada, quería mandar saludos a colegas y a amigos y amigas. Decir el nombre de algún. Bueno, a ver si me están escuchando. No, a colegas del dispensario, Ángel Heredia, a colegas de acá de la zona, Noelia Ruata, a colegas y amigas que tengo, bueno, que me dio la Escuela de Nutricion, Amigas de la Vida. Te las nombro, así que te las digo. Decí, decí, o sea, se están escuchando en la radio ahora, ¿no? ¿Quiénes son? Natalia Musso, que nos puede escuchar desde Barcelona, capaz. Bueno, Natalia. Laura García, que está en Viedma. Luis Estrella, que está en Neuquén. Dale, dale, que después lo vamos a grabar y se lo vamos a mandar. Bueno, nada, y Laura Nivaldi, que está aquí en Río Ceballos. Bueno. Esos serían los más. De la promo, noventa y... No. A vos te preguntaron la edad nuevamente. No, no, claro, claro. No, pero bueno, un saludo a todos estos profesionales que, bueno, ahí desarrollan también la labor, ¿no? Sí, sí. De nutricionistas. Sí, sí. Así que, bueno, un saludo muy grande en este 11 de agosto, vamos a decirlo así, para que también se sepa que es el Día del Nutricionista. Hubo festejos. ¿Hubo festejos? Sí, sí hubo festejos. Sanos, me imagino, ¿no? Con comida sana, bueno, todo el aire. Hubo varios festejos. Bueno, bueno, perfecto. Bien. Bueno, vamos a arrancar hoy, continuando, ¿te acordás el lunes pasado que habíamos estado hablando de lácteos? Sí. Y, bueno, nos desviamos un poco con lo del etiquetado, así que vamos a hablar un poquito. No tenemos mucho tiempo, pero el tiempo que tenemos vamos a hablar un poco del etiquetado de alimentos. Bien. Qué importante, ¿no? Saber qué estamos por comer, qué estamos por llevar a nuestros platos, a los platos de nuestras familias, a la hora de preparar las comidas también. Una de las causas del sobrepeso, de la obesidad y de esta epidemia tan importante de enfermedades crónicas no transmisibles y de la existencia de sobrepeso a tan temprana edad, en parte se debe, no al etiquetado en sí, pero sí a la industrialización de los alimentos, ¿no? Es como una de las causas presentes, obviamente, la alimentación con altos contenidos de alimentos a base de azúcares y grasas saturadas. Entonces, el etiquetado tiene mucho que ver en la información que da sobre alimentos y sobre educación al consumidor para poder elegir estos alimentos, ¿no? Bien. Tener en cuenta y conocer qué alimentos estamos consumiendo. Bueno, igual sí, nosotros ya tenemos, o sea, por ahí nosotros tendríamos que abrir la cena o la heladera y contar por ahí cuántos alimentos tenemos etiquetados y eso va a indicar si tenemos una alimentación a base de alimentos industrializados o una alimentación un poco más saludable, que siempre hablábamos de que la alimentación tiene que ser a base de alimentos lo más natural posible, granos, verduras, frutas. Pero, a ver, disculpa que te interrumpo, ¿yo la cena y qué tengo que tener en los alimentos etiquetados solamente o tienen que estar...? No, al revés. Mientras más alimentos etiquetados tengo o más alimentos industrializados, mi alimentación va a ser menos saludable. Ah, ahora sí, bueno, yo porque tengo los frascos que compro de suelto, el orégano suelto. Ah, bueno, eso es otra cosa. Las semillas sueltas. Es otra cosa, bueno, ahí sí es un etiquetado casero donde vos pones por ahí... Eso, que tiene adentro, claro. Sí, o si frizás, qué sé yo, haces unas milanesas y las frizás, por ahí le pones la fecha para saber más o menos desde cuándo están. Bien. No creo que duren mucho unas milanesas en el freezer, pero... No, en estos tiempos, no, no creo. Pero digo así como hacer una referencia o algo a nivel visual, ¿no? Bien, ahí está. No es lo mismo abrir el heladero y tener frutas, verduras, carne, huevos... Que tener una cajita de... Claro, enlatados o fideos o alimentos procesados en general. Ah, claro. A eso me hacía referencia más que nada. Bien, bien, bien hecha la aclaración, Mariana. Perfecto. Porque en realidad, bueno, el etiquetado es una obligación que deben tener las industrias... Por ley. Por ley. Por ley, es una ley. Y hay como instituciones de contralor también, ¿no? Eso hablábamos también el otro día. En el caso de los medicamentos. Creo que era el ALMAT. El ALMAT también, ¿no? El ALMAT tiene como institución de contralor de la producción, de la venta, del almacenamiento, de la conservación, de la distribución, bueno, de toda la parte de todo lo que es carnes, ¿no? Bien, bien. Y huevos, y después, bueno, hay una... De contralor. Y hay una... Bueno, el ALMAT, aparte de medicamentos, es de alimentación también. Ah, también. Sí, sí, sí. También es otro órgano de contralor. Y, obviamente, las instituciones o las fábricas deben regirse por el Código Alimentario Argentino, que es lo que a nosotros nos ordena y nos marca cómo tiene que ser el proceso de cada producto. Bueno, bueno, sí, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con mucho cuidado por ahí. ¿Qué desatentos que somos a la hora de comprar, no? Porque no leemos, porque vamos muy al... Lo que pasa es que también es difícil. No es fácil de entender tampoco una etiqueta, ¿no? Se está intentando mejorar, ahora se llama etiquetado vertical, ahora ya lo vamos a ver bien, pero se está intentando como sacar nuevas leyes, como nuevas ordenanzas, donde simplifique la información. Porque vos por ahí, obviamente, que en una etiqueta se pretende, desde la parte de ordenancia, desde la parte de ley, que se dé toda la información posible que necesite el consumidor para saber de dónde viene ese producto, cómo fue fabricado ese producto, qué ingredientes contiene ese producto, cómo se debe utilizar o consumir ese producto, cómo se debe conservar. O sea, es mucha información por ahí en envases muy pequeños. Y vos vas al súper y no te pones a leer cada producto que compras, qué tiene, cómo tiene, cómo está. Entonces, por ahí también, el fabricante, la industria, se aprovecha y por ahí resalta datos que no son tan relevantes, que llaman la atención para que el consumidor, obviamente, consume esos productos. Persuadir. Sí, para persuadir. Sí, engaño al consumidor. Entonces, se está tratando de mejorar con otro tipo de etiquetados. Perdón, creo que esto ya lo hablamos, pero es una ley distinta para cada país. Porque he visto etiqueta en otros países que dicen muy grande, bajo en sodio o alto en sodio. Sí, es así. Obviamente, el etiquetado arrancó hace muchísimos años cuando se comenzó con el comercio nacional, con el comercio internacional, se llegó a la necesidad de etiquetar el producto para poder diferenciarlo, principalmente del origen, de dónde venía la fabricación. Sí, es como que desde ahí comenzó. Y, bueno, obviamente luego se necesitó la información de qué tenía adentro cada producto. Ajá. Busca, si querés. Sí, vamos a buscar cosas para dejar también nuestro canal de YouTube y ustedes puedan ver también imágenes o me las pasas por el WhatsApp. Bueno, pero te digo para que veas que ahora en un ratito vamos a ver bien las etiquetas. Estiquetado nutricional frontal de alimentos. Bien. PDF de la Presidencia de la Nación, sacado el año pasado. Porque se está intentando, obviamente, mejorar. Se fue como evolucionando. Por eso digo, desde hace, desde 1800, se fue como evolucionando y modificando la etiqueta para poder mejorar la información. Tiene que ser, obviamente, un acuerdo. Un acuerdo desde las personas de Contralor, desde la ANMAT o desde la Organización de Control de Producción de Alimentos junto con, obviamente, las industrias, las empresas, los fabricantes, para llegar a un acuerdo. Porque, obviamente, el fabricante, hay cosas que, como los alimentos transgénicos, hay una ley que indica que si el producto tiene algún alimento transgénico en su interior, debe indicarlo. Y, bueno, ahí, obviamente, hay como una disputa de qué es un alimento transgénico. Como, bueno, es como difícil por ahí de acordar o llegar a un acuerdo para poder identificar bien los alimentos. Bien, bien. Entonces, nosotros tenemos el Código Alimentario Argentino. El código está dividido como por áreas, por alimentos, por productos. Primero, tiene como distintos capítulos, ¿no? Sí. Primero, las disposiciones generales, las condiciones que debe tener una fábrica o un comercio, cómo tiene que ser el piso, cómo tiene que ser la cocina, cómo tiene que ser la producción. O sea, está como especificado minuciosamente todos los detalles de cómo tiene que ser la fabricación del alimento. Sí, 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 perfecto. Distintos protocolos de tanto higiene, seguridad, lo que sea. Las ISO, por ejemplo, son unas normas que ordenan los procesos de producción. Bien. Si una fábrica cumple con esos procesos de producción, cumple con la ISO número tanto. Ajá, perfecto. Bueno, el Código Alimentario Argentino es otra norma, otras ordenanzas que se deben cumplir. Y dentro del código hay un capítulo que especifica la rotulación y la publicidad. Bien, el capítulo 5. Sí. Y después, bueno, obviamente están los distintos grupos de alimentos. El grupo de los alimentos grasos, los lácteos, los farináceos, las azúcares, eso también. Tiene como ordenanzas y como artículos que indica cómo tiene que estar el proceso de ese alimento y cómo tiene que estar rotulado. Cómo se tiene que nominar, qué alimentos tiene que tener. Es un mundo, ¿no? Estoy viendo cosas increíbles, como por ejemplo, identificación del lote, cuándo se hizo, cuándo, fecha de duración, por ejemplo, que dice consumir hasta o válido hasta o validez o bese. Claro, ahí dice exactamente las palabras que tiene que decir el etiquetado para que sea válido para la venta. Exacto. Y bueno, también tiene que ver cosas con el idioma, por ejemplo. Mirá, cosas tan sencillas, ¿no? Bueno, viste que nosotros la otra vez decíamos que los alimentos a base de leche se sacaron a la venta porque no cumplían con una ordenanza del código que no existe un alimento a base de leche. O sea, la denominación tiene que ser otra. Bien, claro. Y tiene que cumplir con ciertos ingredientes para que sea un alimento lácteo que no lo cumplía. Entonces, no cumplía con las ordenanzas del código. Entonces, por eso, se sacó a la venta. Bien, perfecto. Bueno, es bastante extensa. Es extenso y esterioso. Y muy letrita por letrita. Y que ir viendo porque habla de todo, ¿no? Exactamente. Información obligatoria, idioma, principios generales. Bueno, esto es del ANMAT, ¿el código? Es del Código Alimental Argentino. Obviamente, bueno, habla de cada alimento y de todo lo que es el listado. ¿Y esto que se revisa cada cuánto? ¿O es una ley que existe hace tiempo? No, no, se va actualizando, se va modificando porque obviamente van saliendo productos nuevos y se va actualizando la, la, por ahí la fabricación, la forma de fabricación, la forma de obtenerlo, el rotulado, algunos ingredientes agregados. Bien. Sí, se va actualizando, se va actualizando y se va modernizando. Bien. Pero bueno, quedan los alimentos generalmente básicos, ¿no? Así es. Y lo que se está tratando de hacer ahora es modificar un poco el etiquetado para que sea por ahí un poco más visual. Ah, 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 bien. Por ejemplo, que vos, como decías recién, que por ahí lo veías, o se ven en otros países, los mismos productos con otras etiquetas, por ahí. Las galletitas de agua, por ejemplo. Sí, o galletitas dulces, por ejemplo, se diferencian con colores, o dice baja en sal, o alta en azúcar. Nosotros no tenemos, por ahí, busqué etiquetas, en ninguna etiqueta dice alto contenido de azúcares, en ningún lado dice eso, en ningún lado dice alto contenido de grasas trans o de grasas saturadas, tampoco lo dice. Nuestro etiquetado es como muy simple, resalta por ahí alimentos que, o nutrientes que son obvios, como por ejemplo. Calcio, la leche con calcio. Claro, bueno, por ahí son fortificados, pero por ahí hay productos que, por ejemplo, que obviamente no tienen colesterol, porque son de origen vegetal, y dice alimentos sin colesterol, obviamente. O cero colesterol. Claro, cero colesterol. Es obvio que va a tener cero colesterol porque es un producto de origen vegetal. Es como que se pone a prueba también a la ley, ¿no? Hasta qué punto vamos a tratar de persuadir. Sí, hay como una línea que obviamente la industria se aprovecha, y una línea muy finita, donde obviamente cae en error y engaña al consumidor, y bueno, es un beneficio y se aprovecha la industria por la ignorancia y por ahí por falencias del consumidor, ¿no? Pero bueno, me parece que vamos a continuar el lunes que viene, porque da para charlarlo un poco más, y bueno, era como una introducción al tema. Vamos a ver bien todos los etiquetados que podemos tener actualmente, que se quieren empezar a modificar. Así que, bueno, lo vamos a dejar hoy. Buenísimo, buenísimo. Sí, nos queda en el tintero, seguramente vamos a estar hablando de esto. Empiecen a buscar si quieren, o a prestar atención ahora en la etiqueta de los productos cuando vayan al súper, a ver qué información tiene. O miren nomás en su casa a ver qué hay en la alacena, qué producto tienen ahí guardado y nunca le dieron bolilla. Bueno, péguenle una miradita que les va a servir también para enterarse un poco de lo que hablamos aquí, ¿no? Sí, el próximo lunes vamos a continuar hablando del etiquetado y vamos a describir bien qué información obligatoria tiene que tener una etiqueta. Porque también se pueden hacer denuncias al área de bromatología de la municipalidad por ahí. Si uno ve alguna falencia, se pueden hacer. Igual que en algunos, los restaurantes, por ejemplo, o las casas de comida también tienen ciertas ordenanzas a cumplir, que bueno, eso también se puede tener en cuenta y se puede observar para mejorar, ¿no? Claro, claro, claro. Buenísimo, Mariana, buenísimo. Vamos a seguir charlando de esta columna. No queremos desgastar mucho esa garganta que está en recuperación, ¿eh? Así que bueno. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Por nada, gracias. La columna semanal de Mariana Gómez, Nutrición con Voz, aquí en Buena Vista Radio.